¿Y qué pasa con el amor después del amor? Una intriga, ¿no? En este caso no tanta. Disco más vendido del rock nacional y seguirá así, porque se viene un megacircuito que lo va a promocionar en América y en muchos otros destinos. Primeras fechas les pongo algunas, porque la agenda es infernal, pasa por Venezuela, Caracas, España, New York, Montevideo, Chile. Wow, una extensa gira que va a celebrar los trabajos más trascendentes de su carrera. En la esencia de las almas, hice toda religión, para mí que es el amor después del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!